¿Esta música no es tuya? Sí Estás pegando el cambio ¿Dónde está la música? ¿Sí? Sí ¿Qué vas a hacer? No, no, no Sí ¿Qué va a pasar así? Capta toda la luz El suelo y todo Te has quedado con hambre, Robert ¿Eh? Te has quedado con hambre ¿Qué cámara es? Está bien Está bien ¿Qué pasa, Murator? ¿Qué pasa? Aquí, teo, disfrutando Agarrando toda la tela de la dita ¿Hay visto que ha fotido el pacha? Está como una cabra Y ya está ahí ¡Pum! ¿Y por qué has controlado el volante? Si no ha portado las balas Sí Ha fundido las balas, tío Es que ¿Ya está? ¿Ya está? Ahí hay un conector suelto, eh A ver No No ¿Dónde lo pegas? Ahí, a la cabina, tío Más segura Más segura muy centrado, eh No, a ver Más segura la de centrado, ahí Respetando el espacio ¡Cuidado la de centrado! ¡Cuidado la gula! ¡Cuidado la gula! Tengo que hacer un vídeo ¡Biesel! ¡Salt al medio! ¡¿Qué voy, tío?! ¿Pues ya esta? Si, se activa con el ILLE Cuidadito Robert Que mañana tengo que competir Dejame usar bola de drag Bola de drag ¿Tens? Una Cardis 4 super buenas Esta es muy buena No toques, no toques ahora Que esta volando con la dragula Esta es la música del... Rob Zombie Ya, pero esta es la música del... Ah, no, no, no Que no tira, que quieres Que me da las palas Si yo te da la lipo más reventa que tenía, que quieres El árbol pincha Necesito alcohol en mi sangre Oye, ¿como le ha dejado el ILLE, tío? Habiéndose bebido dos mojitos Y no se cuantas cervezas ¿Pero en catalán o en japonés? En casa de fantasmas, tío, de modo modo El dut de pluma en catalán, japonés En catalán, no en Cardis ¡Eh! ¡Eh, los mojitos! ¡Eh, te aplaudo pero no has hecho ni puta gracia! ¡Guapo, guapo! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Espera, espera, espera ¡Espera, espera! Lleva... Tres minutos ¿Sí? Sí ¡Va! ¡Pone a mi ser nervioso! ¡Pone a mi ser nervioso! ¡Eh, roba! ¡Ya es fuera coña, eh! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Tranquil! ¡Uh! ¡Hasta aquella mañobra que me dijiste que te costaba! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué coño! ¡Cuando haces un hurrican, tío! ¡Te ilumina entero, tío! ¡Mira el suelo, mira el suelo! ¡Porque voláis muy cerca, tío! ¡Dios, crono ya, eh! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Eh! ¡Va, pongo que te ha faltado! ¡Té connexión, Jack? ¡Sí! ¡No pudo ir a la luz, tío! ¡Pero bueno! 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 ¡Pero bueno!